De Esto No Se Habla, un programa que explora los silencios, los incómodos, culposos silencios que se producen cuando no nos atrevemos a hablar. De Esto No Se Habla... El domingo en la tribuna un gordo se resbaló Si supieran la avalancha que por el gordo se armó Regresamos a De Esto No Se Habla, los 88.7 del radio de la tortilla y acá tenemos al doctor César Ventimiglia que nos ha quedado pendiente algo, ¿no? Sí, habíamos hablado la semana pasada del costo de la política a nivel municipal del dinero que se invierte en sueldos del personal político del Consejo Deliberante y del Ejecutivo y llegamos e informamos, como dato cierto que en total se pagan por mes 85 millones de pesos en el sueldo del personal político unos 60 y pico del Ejecutivo y unos 25 del Deliberativo son más o menos 500 asesores más o menos, 240 para el Deliberativo y 280 para el Ejecutivo ese importe, esos montos conforman lo que nosotros podemos decir un importe que podríamos denominar la deuda interna porque nosotros estamos de acuerdo en juntar firmas para que la deuda externa la paguen los que se la llevaron pero hay una deuda interna, una deuda social una deuda con el vecino una deuda de la política de los representantes con los representados que no está saldada y esta es una buena oportunidad para derivar parte de esos fondos no digo la totalidad porque seguramente los concejales necesitarán un par de asesores y el Ejecutivo también necesitará algunos secretarios secretarios directores generales directores coordinadores bueno, hay muchos y muchos sabemos que ni siquiera hacen acto de presencia en sus oficinas porque como se trata de personal político que responde al intendente no fichan no registran lugar de ingreso y de egreso y mucha gente habla que no les conoce la cara el personal municipal nos ha confiado de manera muy discreta obviamente que hay funcionarios superiores de ellos a los que no les conocen la cara si, justamente Julio lo comentaba eso que no saben inclusive si viven en Mar del Plata es muy probable que no vivan en Mar del Plata en total lo visto se hace de manera virtual se trabaja de manera virtual y se cobra también de manera virtual si contener un cajero automático ser un CBU no tener problema no tener problema entonces nos parece que hay una deuda de nuestros representantes con la política nosotros cuando podemos lo expresamos creemos que la reforma de la constitución de 1994 fue incompleta que no debió existir ese artículo que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes que debió haber habilitado alguna forma de democracia directa participativa para que no solo a través de los representantes el pueblo delibere y gobierne de hecho hay leyes hay una ley provincial y la ley de seguridad pública que expresamente dice que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es el sujeto de la seguridad pública o sea hay una ley provincial que contradice la norma nacional y que le da la potestad sobre la seguridad pública al pueblo de la provincia de Buenos Aires y acá tenemos que caer en un tema que no se ha debatido mucho que nuestros concejales nunca han ventilado públicamente como de importancia y que es el de las autonomías municipales los municipios se gobiernan por la ley orgánica de las municipalidades la llamada LOM en realidad este es un decreto ley del año 57 gestado durante la dictadura de Aramburo y Rojas que sigue vigente que después se transformó en ley pero no se modificó de manera que nuestros municipios se siguen gobernando por una ley sancionada por una dictadura por usurpadores del poder por la dictadura de la revolución libertadora esto es grave y aparte tiene severas anomalías es decir nosotros tenemos municipios como el nuestro como puede ser la plata como puede ser la matanza Bahía Blanca que son de mucha población de mucha actividad económica y otros como General Lavalle Guido que tienen 2500 habitantes tienen menos habitantes que el barrio Centenario y tienen la misma normativa y están sujetos a un tribunal de cuentas que es el mismo que controla las cuentas del general Puyo Redón yo pregunto en una ciudad como la nuestra que seguramente ya el municipio está orillando el millón de habitantes ahora vamos a ver qué pasa con el censo que está gestándose pero claramente es una ciudad muy importante tiene universidades tiene riqueza distinto cuatro años después de que venzan los mandatos es vergonzoso no puede nuestra ciudad tener su propia carta orgánica tener su propio tribunal de cuentas sancionar en el marco de la constitución de la provincia que vamos a aclarar un tema la constitución nacional del 94 así como yo marqué este error de hablar de los representantes únicos ejecutores de la política determina las autonomías provinciales dice que las provincias serán autónomas ahora la provincia de Buenos Aires no tiene su constitución consagrada la autonomía de los municipios tampoco la tiene prohibida con lo cual debemos inferir que la norma superior que es la constitución está sobre la constitución provincial y tenemos que tener autonomía provincial esto no existe los concejales no lo pelean y algunos dicen no darle autonomía a los municipios implicaría poder centrar el gobierno de la provincia es mentira en Córdoba nadie puede hablar de que los gobiernos de la Sota o de Schiaretti sean o hayan sido débiles y hay autonomía provinciales y las cartas orgánicas consagran mecanismos de participación directa de la ciudadanía la cartas orgánicas de Villa Allende por ejemplo consagra la audiencia pública las audiencias públicas vinculantes consagra las consultas populares la revocatoria de mandato tiene posibilidad de tener una policía local y básicamente administra sus propios recursos entonces nosotros estamos dependiendo según el color político de la provincia de Turno de los favores y de los guiños que podamos recibir para que nos manden fondos esto sirve para cualquier gobierno de cualquier señal de cualquier signo político que sea la autonomía debe existir independientemente de que la provincia sea de nuestra simpatía o no porque hace el respeto un poco de la patria chica la riqueza se genera acá y no en la ciudad de La Plata ¿qué chaves del proyecto que había presentado Kicillof de armar la casa de la provincia en Mar del Plata? bueno sé que se están armando en varios municipios casas de la provincia esto sería algo así como un espacio simbólico de la provincia edilicio también no solamente simbólico pero como para descentralizar funciones de la de la provincia sobre todo en grandes localidades eso en principio me parece una muy buena idea yo siempre pongo el ejemplo de lo que es la educación pública municipal y lo que es la educación pública provincial cuando hay un conflicto de cualquier naturaleza en una escuela municipal el tema se resuelve en una semana porque el secretario de educación está en la municipalidad el establecimiento está en este territorio los docentes están acá y no hay que viajar 400 kilómetros con expedientes de bajo el brazo para sancionar o no a un docente o resolver el conflicto que se hubiera generado claro otra cosa claro siempre la cercanía facilita la solución de los problemas yo digo cuando nosotros tenemos un listado importantísimo de derechos adquiridos a través de nuestras leyes pero una cantidad de facultades tremendas que hacen que el ejercicio concreto de esos derechos sea materialmente imposible ejemplo violencia en el género tenemos una comisaría en la avenida Juan B. Justo y 20 de septiembre y tenemos una extensión por la costa de 35 kilómetros es decir yo me pregunto la resulta fácil a una mujer que es víctima de violencia de género ir escaparse del marido generalmente tiene que hacer la denuncia cuando la pareja no está tiene que dejar los chicos con alguien tiene que pagar un colectivo que ya es impagable materialmente imposible ejercer el derecho a hacer esa denuncia y así como como digo eso digo una cantidad de cuestiones la distancia geográfica hace que sea materialmente imposible acceder a ciertos derechos y nosotros por eso siempre hablamos de la necesidad de descentralizar los servicios de abrir bocas del Estado a mano de la gente para que llegue caminando de su barrio y a partir de ahí encontrar soluciones concretas me hiciste acordar a un tema que el otro día lo estamos charlando con otra gente amiga el Ministerio de Justicia de la provincia acá en Mar del Plata tenía una oficina para las víctimas si hace tres años que no funciona si si hay muchas oficinas que existen en los papeles en el organigrama no existe el otro día la gente supuestamente tendría que estar trabajando ellos quieren trabajar ahí pero no no tienen lugar no tienen directiva no tienen nada yo estuve colaborando en la gestión de seguridad pública unos años donde la gestión de Pulti y en esos años se abrió una oficina municipal de asistencia a la víctima para complementar la tarea de la oficina provincial bueno no tenemos noticias de que tenga personal y de que funcione de la manera que nuestra idea era que funcionara es decir cuando hablamos de la seguridad pública hablamos básicamente de proteger al vecino y una vez que es agredido por un hecho de seguridad atenderlo sostenerlo apoyarlo no solamente se trata de castigar al autor del delito sino de proteger a la víctima evidentemente hay cuestiones presupuestarias hay prioridades ¿no? es decir en definitiva las políticas determinan las prioridades que tiene cada pero ¿quién mide las prioridades? ¿son una mujer que el marido le pega o la violación de un chico o una nena o algo así? a ver bueno claramente son decisiones políticas las decisiones políticas tienen responsables cuando uno elige orientar una partida presupuestaria hacia determinado rubro está eligiendo desatender otro siempre los recursos son limitados es imposible que un presupuesto alcance para todo justamente la inteligencia yo diría ¿para qué sirve el Estado? el Estado municipal en principio para equilibrar los pesos digamos evidentemente la gente que maneja el transporte público en Mar del Plata no necesita al Estado el Estado tiene que intervenir para que esa gente no se enriquezca tan rápidamente haya tarifas razonables haya subsidios para el servicio público que es imprescindible para la gente que trabaja bueno para eso sirve el Estado no para otra cosa realmente es te pones te pones a pensar y uno se enoja ¿no? le agarra un enojo importante gracias César la seguimos el jueves que viene dale listo listo y nos vamos con una canción ¿sí? de un hippie tanguero de los años 70 que falleció la semana pasada un caso curioso se llamaba Juan Batuoni escúchenlo en un cachito ustedes y van a ver sí hay una mezcla rara en ese muchacho dale ya volvemos en la tribuna un gordo se resbaló si supiera la avalancha que por el gordo se armó rodando por era el otoño en Buenos Aires solo nadie como el buzón que está en la esquina alma mía ahí va mi gente con total desilusión con los vestigios de su amarga desazón y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón que ya no vengan con cuentos que es una cuestión de evento si lo que falta es amor me hago eco de García y no del que está en la guía sino Charlie say no humor nos siguen dando a la lata ya nos dejaron en patas en mitad del ventarrón si serán tan caraduras pa' nosotros viciadura y ellos morfan con llanto no me resigno a tanto espanto hambre llanto llanto hay tanta gente sin laburo tristes dudos que no no me resigno no me resigno no me resigno a tanto espanto